¡Ey! ¡Una pata conmigo! ¡Ayúdame a cantarlo! ¡Oíselo! ¡Una pata! ¡Eso! ¡Malotone! ¡Disfruta de las de suya! ¡Uh! Mi corazón porque Cristo vive en mí Ay, gozo en mi corazón porque Cristo vive en mí Su sangre limpió mi alma y hoy me siento muy feliz Su sangre limpió mi alma y hoy me siento muy feliz Hay un gozo aquí en mi alma y un fuego en mi corazón Hay un gozo aquí en mi alma y un fuego en mi corazón Y un deseo ardientemente de adorar a mi Señor Y un deseo ardientemente de adorar a mi Señor ¡Díselo! Con esa palma conmigo díselo ¡Adórale! Cristo se llevó la roca, Cristo se llevó el alcohol Cristo se llevó el alcohol, Cristo se llevó el alcohol Cristo se llevó el pecado que había en mi corazón Cristo se llevó el alcohol, Cristo rompió las cadenas que me ataban al pecado Su sangre me ha hecho libre y por eso yo le alabo Su sangre me ha hecho libre y por eso yo le alabo Con mi hermano con esa palma conmigo díselo Con gozo, con libertad plena ¡Agora a tu Dios con pleno gozo, iglesia! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Gózate! ¡Ay gozo! ¡Ay gozo! En mi corazón que se llama la iglesia Estamos acá para rendirnos ante Dios Y adorarnos con nuestro cuerpo Adorarnos con las palmas, con las manos, con los pies Este es un momento de adorarnos De glorificar, de santar su grandeza ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! Te adoramos, Señor ¡Aleluya! ¡Viene esa palma! ¡Díselo! ¡Eso! ¡Viene esa palma conmigo díselo! ¡Y qué no te hay! ¡Y qué no te hay! ¡Ay gozo! ¡Ay gozo en mi corazón! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo! ¡Ay, gozo en mi corazón! ¡Ay, gozo! 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 Si no preguntas de lo que hizo, él sí sabe. ¿Cuánto creen que Cristo sabe lo que hay aquí? ¡Es el hombre! ¡Qué bueno es Dios! ¡Díselo! 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 ¡Esa! Dios es bueno, Dios es bueno ¡Aleluya! ¡Adora al Señor! ¡Adóralo a Él! ¡Ahora la avanza, la gloria, el amor, la adoración! ¡Le pertenecen a Cristo! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Te adoramos, Señor! ¡Ay, qué lindo! ¡Y qué bueno es Dios! ¡Ay, familia! ¡Mantenga ese gozo ahí!